Se considera una persona de baja estatura quienes miden desde un metro con 30 hacia abajo, pero estas dos jóvenes de 17 y 20 años, cuyo tamaño es menos o igual a tan solo un metro, no ven en esta condición un impedimento para alcanzar sus metas. Sí, yo por eso hago lo que hago, porque me encanta estudiar y quiero salir adelante para que mi mamá y mi papá no nos estén como diciendo que tenemos que hacer, o sea que tengamos que estar apegados a ellos. Mi mamá siempre ha sido ser doctora y estudiar, sí, me da más oportunidad de estudiar más. Son dos niñas que tienen muchos deseos de superación, una está en décimo y esa en once. Veo mucha dificultad porque ellos para transportarse de acá del barrio al colegio se dificulta mucho. Algunas veces algunos vecinos las transportan, algunos docentes colaboran para transportarlas a la institución. Las circunstancias fueron las que exigieron a esta familia tener que trasladarse desde la vereda El Cuchillón del municipio de Betulia hasta el casco urbano de Urrau, para poder llevar a cabo una nueva vida. Yo vivía en el campo, me tocaba mucho transportarme un caballito, a veces por pantano, arriba nos criéramos el caballo y hacíamos mucho esfuerzo para estudiar. Resolvimos venirnos para acá ver, a ver lo más, porque ya Angélica va a terminar, ya va a terminar de once, entonces para ver que salga de pronto bien salida, a ver si uno ya tiene forma de pronto de darle el estudio. Es de esta manera que seguirán luchando por el sueño de ser todas unas profesionales y terminar los estudios que anhelan. Aún mucho mejor si la solidaridad entra en juego para hacer más simple su camino, que por la condición con la que cuentan es difícil de recorrer. Que me ayuden, que cuando me vean, que no se asusten cuando me vean, que me ayuden, que me traten como cualquier otra persona. De acuerdo a su discapacidad que tienen, son niñas que tienen un deseo de aprender, de superarse, de ser unas profesionales. Entonces la gente que nos está viendo, por favor, póngase la mano en el corazón y colaboremosle a ellas, porque hoy por ellas, mañana por nosotros. Realmente dos hermanas que merecen el apoyo de la comunidad urraeña, pues su esfuerzo y dedicación para luchar por sus ideales son dignos de ser reconocidos y apoyados.